Música Buenas chavales, que tal estáis? Soy CamfirootGamer y tenemos aquí otro video de Pokémon GO Bueno, ya por fin están las megas Ya han llegado las megas, por fin tenemos La Raid, que ya están saliendo los juegos de incursiones De nivel 2 y 4 con las megas Han puesto una nueva tarea de investigación Que nos dan recompensas de una de esas energías Que es la necesaria Lo necesario es la energía Para mega evolucionar En este video os pongo lo que he puesto en Antic Y luego en el siguiente video Quiero hacer un video Con toda la información, exactamente toda Para saber acerca de las megas evoluciones Que se necesita, cuándo tiempo dura Bueno, todo, todo, todo Este es un poco informativo, lo que he puesto yo Pero en el siguiente quiero poner todo Quiero poner toda la información posible Acerca de las megas evoluciones Así que allá vamos con la noticia en Antic Aquí tenemos ya la información Ya están aquí las megas evoluciones Lucha en las incursiones contra Mega Venusur Mega Charizard Mega Plastoise Y más Aquí tenemos la imagen que está chulísima ¿Vale? Bueno, entrenadores Parece ser que las megas evoluciones Han aterrizado en el mundo de Pokémon GO Se ha observado en ciertas regiones Por ejemplo, en la de Kalos Que ciertos Pokémon pueden alcanzar Una etapa evolutiva adicional Y ganar un poder increíble durante un tiempo limitado Mientras combaten Esto es un poco de historia De cuándo empezó las megas evoluciones En qué generación Esto se ha ido a conocer como Mega Evolución Tras sus investigaciones El profesor Willow ha documentado Algunas diferencias notables En el funcionamiento de la megas evolución En el mundo de Pokémon GO Lo que os decía Hay investigación especial Del profesor Willow Que sabemos hasta ahora Sobre la megas evolución en Pokémon GO Algunos Pokémon pueden megas evolucionar Con un recurso de descubrimiento reciente Y mando Mega Energía Lo que os decía Para poder Mega Evolucionar a un Pokémon Se necesita energía Podéis conseguir esta sustancia misteriosa Al completar Mega Incursiones Es decir, raids que cuenten con Pokémon Mega Evolucionado ¿Vale? No vale una raid normal Tiene que ser un raid del nivel 2 o nivel 4 Que salgan Pokémon con su Mega Por lo visto, cuanto más rápido derrotéis al jefe de incursión Es decir, cuanto menos tiempo tardes en derrotarlo Tendremos más bonus, ¿vale? Incursiones que cuenten con Pokémon Mega Evolucionado Lo he dicho Cuanto más rápido derrotéis al jefe de incursión Más Mega Energía y más bonus recibiremos Para este Pokémon Así que hacerlo con más gente Cuanta más gente seáis mejor Porque cuanto más rápido le derrotemos Más energía obtendremos para poder Mega Evolucionarle Podéis Mega Evolucionar a Venus, Ulucharist, Blastoise y Bedrill Una vez que hayáis conseguido la suficiente Mega Energía necesaria La primera creo que son 200 de energía Vale para los iniciales de Canto Y luego la segunda vez creo que son 50 Si no me equivoco Algunos de estos Pokémon también están apareciendo en las Mega Incursiones Después de Mega Evolucionar a un Pokémon La Mega Energía necesaria para evolucionarlo se reducirá A partir de este momento Lo que os decía La primera vez son 200 y luego es mucho más barato Tened en cuenta que los Pokémon Oscuros y los Pokémon Clones no se pueden Mega Evolucionar Recordad que solo podréis tener un Pokémon Mega Evolucionado a la vez Al parecer si Mega Evolucionas a otro Pokémon El primer Pokémon Mega Evolucionado volverá a su estado original Para ayudaros a realizar un seguimiento de todos los Pokémon que pueden Mega Evolucionar Y los que ya habéis Mega Evolucionado podéis mirar la nueva sección Mega de la Pokédex Abrir vuestras Pokédex ¿Esto qué significa? Lo pongo más facilito Mira, si le damos a la Pokédex Aparecerá abajo ¿Veis que abajo a la derecha aparece un botón que pone todos? Le damos y le podrá elegir entre Mega que pone cero Y todos que es la Pokédex que tenemos Si le damos a Mega aparece ahora la Mega Pokédex Ya está activada Y si queremos volver abajo a la derecha igualmente Damos a Mega Pondrá Mega o todos Volvemos a dar a todos Y aparece la Pokédex normal Esto significa lo que hemos dicho antes Ya está activada la Mega Pokédex Explorad con vuestros Pokémon Mega Evolucionados Los Pokémon Mega Evolucionados en el mundo de Pokémon GO Permanecen en este estado durante un tiempo ilimitado Son 4 horas Si no me equivoco son 4 horas lo que dura este Pokémon Mega Evolucionado Incluso al terminar los combates Mientras vuestros Pokémon estén Mega Evolucionados Probad lo siguiente Combate en Raids Los Pokémon del resto de entrenadores de la inclusión Recibirán un potenciador de ataque Además los Pokémon cuyos ataques compartan tipo Con cualquiera de los tipos de Pokémon Mega Evolucionados Recibirán un aumento de ataque adicional en esos ataques Recuerda que los Pokémon solo se podrán beneficiar De los potenciadores de ataques de un Pokémon Mega Evolucionado a la vez ¿Vale? ¿Esto qué significa? Tú cuando evolucionas un Pokémon Los otros Pokémon aumentan en el año un 10% Es decir 1,1 Y los que tengan los ataques de mismo tipo ¿Vale? Por ejemplo Charizard Los que tengan de tipo fuego Será un 30% en vez de un 10 Será 1,3% Este es el aumento que dan 1,1 Para otros ataques Y de ese mismo tipo un 30% Combatid en los gimnasios Aunque los Pokémon Mega Evolucionados no pueden defenderlos No puedes meter un Pokémon Mega Evolucionado en un gimnasio y deféndelo En Fentas Altingo Rock También se puede Combatid contra vuestros amigos Pero no en la GBL En cambio no se puede en la Liga Super Nutral y Master Pero sí en la Copa ¿Vale? Atención, sí se puede en la Copa Tened en cuenta que en este momento Los Pokémon Mega Evolucionados no pueden precedar En la GBL lo que os decía Pero eso podría cambiar en el futuro Y ahora digo En la Copa desde el momento sí que se puede Eso parece Hacer aparecer a vuestro compañero en el mapa Jugad con él y dadle de comer Nada Ponedle de compañero para que aparezca en el mapa simplemente Y saca una foto para que lo veáis y lo compartáis en las redes sociales Ya están disponibles como artículos para el avatar Las Mega Pulseras Ya podéis haceros la tienda Con los artículos para el avatar inspirados en las Mega Pulseras Los entrenadores de algunas regiones llevan Mega Pulseras para ayudar a sus Pokémon a Mega Evolucionar Pero en el mundo de Pokémon GO Solo necesita Mega Energía La han puesto más facilito en teoría No dudéis en llevarlas Pero no las necesitaréis para que vuestros Pokémon puedan Mega Evolucionar Atención Disponible una investigación especial dedicada a la Mega Evolución ¿Qué más podemos descubrir sobre la Mega Evolución? No dejéis de abrir la aplicación para acceder a la nueva Investigación especial dedicada a la Mega Evolución Un Mega Descubrimiento Seguid a Vosar Willow mientras estudia la Mega Evolución Además si completáis la investigación especial Podéis ayudar a Vidril a Mega Evolucionar Ya que recibiréis su Mega Energía Es decir que la investigación va orientada a conseguir energía para Vidril en teoría Para que la veáis aquí aparece un Mega Descubrimiento Son cuatro partes La primera te pide Envíate regalos amigos Nos dará 10 Poké Ball Consigue un Caramelo Caminando con tu compañero 10 Super Pociones Y captura 15 Pokémon 25 puntos de energía Que seguramente sea para Vidril Y luego aparecerá un Pokémon Experiencia Y tres Caramelo Raros También quiero hacer un vídeo Que seguramente sea este O el siguiente Al que tengo que hacer Con las misiones Y con los bonos de esta tarea de investigación Así que atentos con el siguiente vídeo Y con el segundo Continuamos Evento dedicado a la Mega Evolución En septiembre En septiembre habrá un Mega Evento Entrenadores Disfrutaréis de tres semanas Con eventos Y características Centradas en la Mega Evolución Bien, esto pinta muy bien Estad atentos a los detalles Que llegarán pronto Pero echad un vistazo a la temática De cada semana Desde el martes 1 Hasta el día 7 Vuestro objetivo será Completar Tantas Mega Inclusiones Como podáis Reunir Mega Energía Para Mega Evolucionar A vuestros Pokémon Y vivir a tope Vuestras inclusiones Esto seguramente será Para aprender las Mega Inclusiones Cómo funcionan Los bonos Hacerla antes Para obtener Bonos de velocidad Para tener más bolas Y más energía Seguramente se habrá conceder Conocer un poquito Las Mega Inclusiones Desde el 11 Hasta el 17 Perfeccionad Vuestras dotes de combate Con vuestros Pokémon Mega Evolucionados Participar en combates De gimnasio Luchar contra el Tingo Rocket Y poneros a prueba En los combates de entrenador A excepción de los De la GBL Esto para saber Cómo se puede Mega Evolucionar Un Pokémon Cuánto duraría Y aprovechar al máximo Pues eso Los combates La Raid El Tingo Rocket Etcétera Y luego Desde el 22 Hasta el 28 Ganaos la amistad De vuestros Pokémon Mega Evolucionados Y pasad tiempo juntos Sacad muchas fotos Y compartidlas Con nosotros En las redes sociales Esto seguramente será Algún tipo de bonus Para que el compañero Tenga más rapidez Y se consiga antes Los cuatro corazones Y para aprender Y cómo se vea Un compañero De Mega Evolucionado Y aquí está la foto Que está muy chula La verdad Que aparece aquí Mega Charizard X Mega Charizard Y Mega Blastoise Y Mega Venusur Lo dicho Se viene mucha información Voy a salir a la calle Ahora a hacer la investigación especial Para tener las misiones Para vosotros Y los bonus Para hacer Raids Para tener la máxima información También quiero hacer Un directo con vosotros ¿Vale? Con suscriptores De incursiones con Mega Evoluciones Así que nada También quiero hacer Lo que os he dicho Un vídeo con las misiones Y con los bonus De la investigación especial Y un vídeo Con toda Absolutamente Toda la información Sobre las Megas Que se viene muchísimo ¿Vale? Así que nada Si no queréis perderlo Por favor Dejar este like Suscribiros Que me hace muchísima falta Y campanita Que estará muy poquito Son tres clics solamente Y nada chavales Un saludo a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!